Tengo en mis manos la pizza más cara que voy a comer en toda mi vida Al final del video estaremos comiendo esta pizza con oro y el jamón ibérico más caro que he comido en toda mi vida A medida que vaya transcurriendo el video vamos a ir viendo comidas cada vez más caras Estás a punto de ver las comidas más caras que logramos conseguir Y las estaremos comparando con las comidas más baratas que hay en el mercado ¿De verdad vale la pena pagar muchísimo por una comida? O por el contrario la comida barata conviene muchísimo más por ser más barata e igualmente muy rica En este video también vamos a probar la hamburguesa del restaurante de Luisito Comunica Sacó su restaurante de hamburguesas y vamos a comprobar si esta hamburguesa es rica o es un asco No sé si me agrada este sabor Lo siento mucho Luisito pero seré muy sincero Estuvimos buscando bastante para conseguir la hamburguesa más cara de la ciudad Y por suerte la búsqueda no fue en vano Conseguimos un lugar donde venden hamburguesas gourmet de muy alta calidad Y además están bañadas en oro de 24 kilates Esto es demasiado lujo, esto es absurdo Si esto no te parece excesivamente lujoso y caro ya no sé qué decirte amigo El lugar se llama Toro McCoy Tiene una ambientación de vaqueros Incluso te dan unos sombreritos de vaquero para que te lo pongas Y es simplemente un lugar hermoso Pero bueno no perdamos más tiempo Veamos la legendaria hamburguesa de oro de 24 kilates De repente comenzó a sonar una música súper épica Nosotros no sabíamos que estaba pasando Se empezaron a apagar y a prender las luces Y de pronto llegó esta chica vestida de India Con dos brillantes hamburguesas de oro de 24 kilates La hamburguesa se veía simplemente preciosa Era como si fuera una joya hecha comida Muy buena esta presentación Es de agradecerse Y por si se lo están preguntando No te puede pasar nada malo por comer oro No es tóxico Pero definitivamente cuando lo comes no lo vas a digerir Tengo oro en mi dedo Y estoy a punto de probar el oro puro A ver a qué sabe Pareciera que nos fuéramos a comer un moco Un moco muy caro Y sabe a metal Se siente un leve saborcito a metal Igual les informo que el oro no se digiere Así que luego de que comamos esta hamburguesa Vamos a hacer caca con oro Hoy se va al baño y se hace caca dorada Mi caca hoy valdrá mucho dinero Pero bueno llegó el momento de probarla Así que le pegué un buen mordiscazo Y estaba muy deliciosa Y más allá de una hamburguesa con oro Es una hamburguesa de muy alta calidad Estaba simplemente muy rica Tienes un poco de oro en tus labios Estoy seguro que muchas personas estarán queriendo besarme en este momento Es hora de comparar esta hamburguesa muy cara Con la hamburguesa más barata que logramos conseguir en nuestra ciudad Hay que decir que estuvimos buscando muchísimo Pero de pronto conseguimos esta hamburguesería En donde te vendían una hamburguesa por 2 dólares Muy barato Evidentemente como pueden ver no era un lugar súper elegante De hecho estaba en la calle Pero bastante respetable para los precios que tenían Pedimos la hamburguesa Tenía sus salsas, sus vegetales, su carne Aunque debo decir que la carne sí se veía un poco sospechosa Pero no sé si es que la estoy prejuzgando Debemos probarla La carne no está tan rica El pan está un poquito seco Pero sabe bien Bueno, o sea que puedes esperar por una hamburguesa tan barata No te puedes quejar Lo que sí es bueno es que yo creo que con una de estas sí quedas resuelto Con eso te matas el hambre por lo menos un rato Ok, nos acaba de llegar Llegó rápido La hamburguesa de Luisito Comunica Bastante decente Y aquí dice México, Colombia y Perú Bueno, vamos a hacer un unboxing Trae su sellito de seguridad La bolsita está bastante buena Lo primero que vemos son las papitas Vienen sazonadas con algo Vamos a probarlas Traen ahí su salsita también Las pruebas, ¿qué tal te parecen? Brothers, son buenísimas Son buenísimas Son buenas Trae una Coca-Cola Yo no tomo de esto Y por acá tenemos la hamburguesa En su famosa presentación Vean lo que dice por aquí Siete vidas no son suficientes para dejar de amar las hamburguesas Trae los vegetales aparte Creo que esto es como para que no se ponga suave el pan Y te llegue fea la hamburguesa Y lo primero que vamos a hacer es echarle esto Fue la recomendación de Luisito Es como una jalea de tocineta Vamos a ponerle sus vegetales Trae el pan tostado Ya está completamente armada Ahora es la hora de probarla Debo decirlo Me gustó mucho la hamburguesa de Luisito Comunica Está muy buena Y no lo digo porque me caiga bien Ahora vamos con la segunda comparación del día Sushi barato vs sushi caro Y nos fuimos a un supermercado Y por sorpresa logramos conseguir Una bandeja de sushi En tan solo 2 dólares y medio Esto me voló la cabeza Es el sushi más barato que he visto en toda mi vida El salmón es un pescado muy caro Así que hay que admitirlo El precio está muy respetable Para la cantidad de sushi que trae Trae muchísimo Pero bueno Vamos a probarlo a ver si el sabor es igual de bueno que el precio Vamos a preguntarle a Joel Que tal le pareció el sabor de este sushi El arroz no tiene mucho sabor Y sabe un poco como a jabón Vamos a probar otro a ver Tiene un sabor muy raro en serio Saben a jabón Las cosas como son Esto te quitaría el hambre Bueno Más o menos Pero ahora Vamos a probar el sushi caro ¿Cuál será la diferencia? Lo primero que podemos notar Es que ya el lugar donde te lo van a servir Es una experiencia totalmente diferente Es un lugar hermoso La verdad Dan ganas de estar allí Y además el sushi viene en una presentación mucho mejor Se ve simplemente sensual Precioso Así que probamos el sushi Y les debo decir que es una experiencia completamente diferente El salmón estaba súper fresco El arroz tenía mucho más sabor Estaba increíble Ok Esto que tengo en mis manos ahora mismo Es un helado que cuesta 150 dólares Como pueden ver Es negro Y tiene oro encima Está hecho con un tipo de chocolate Que es muy escaso y difícil de conseguir Bueno Vamos a probarlo Ya va, ya va Espérate un momento Déjame hacer unas tomas épicas Y después lo pruebas No me voy a creer Se rompió Se rompió el helado Se cayó el piso y se rompió ¿Se rompió? Sí Oye, ¿cómo así? No vale una broma Yo decía O sea, tiró esa cantidad de dinero al piso Ya le hiciste las tomas Quiero probarlo Sí, ya le hice las tomas Ahora sí Vamos a probar este helado estúpidamente caro ¿Valdrá la pena pagar tanto por un helado? Vamos a verlo Ok, ok A ver Madre mía ¿Qué tal está? Está muy fuerte No sé si me agrada este sabor ¿No te gustó? Está muy amargo, Bruno No, el piso Dios mío, no Estás ensuciando el piso de chocolate Es súper caro Guau, es muy cremoso Pero está muy amargo No me gusta ¿Qué? No, pagamos demasiado dinero por eso Sabe feo, sabe feo Tienes que comer, te lo pagamos mucho por ese helado No me gusta Para diferenciar un buen helado de un mal helado Lo puedes ver en la cremosidad Un helado malo generalmente le vas a ver que tiene cristales de hielo Esto sucede porque se congeló mal Para congelar correctamente un helado que quede cremoso y que no quede lleno de cristales de hielo Hay que congelarlo a temperaturas súper bajas En unas neveras especiales y muy costosas Que hacen que el helado se congele súper rápido y no da tiempo de que se creen estos cristales Vean esto, es un helado para perros ¿Será que a Maní le va a gustar esto? Vamos a dárselo a ver Bruno, ¿qué tal si lo pruebas primero tú? No quiero probarlo Le voy a dar una lamida Está bueno Está rico Certifico que esto sabe bien Ahora vamos a ver si a Maní le gusta su helado Maní, mira Mira, miradito Cabe destacar que esto es un helado que se crea con productos que no son dañinos para tu pueblo Me hace mucha gracia los mordiquitos que le da, vean eso Siguiente comparación del día Pizza barata versus pizza estúpidamente cara Vamos primero con la pizza barata Conseguimos un lugar donde te venden un trozo de pizza por un dólar Esto es demasiado barato Pero hay que decirlo, es un lugar que está en medio de toda la calle No hay donde sentarse Es una cosa que te comes ahí parado Entonces nos entregaron dos trozos de pizza Y con los dos trozos de pizza nos regalaron incluso una Coca-Cola Bueno, hay que decirlo, el aspecto se ve muy bien Así que la probamos y quedamos sorprendidos O sea, a pesar de lo barata que era, estaba muy buena Tenía bastante queso, tenía bastante salsa La masa estaba bastante rica Mi respeto para la pizza de un dólar está muy rica Pero bueno, ya habiendo visto eso Vamos con la pizza estúpidamente cara Esta pizza nos costó 200 dólares Esto porque supuestamente los ingredientes son de muy alta calidad Y supongo que sí es cierto La harina que utilizaron es una harina importada Que parece que es el mejor para hacer pizzas Bueno, estamos listos para probarla ¿Cómo te sientes de que estás a punto de comerte 200 dólares? Mucho dinero También utilizaron un agua de manantial Que al parecer ayuda a que la masa tenga una mejor consistencia y sepa mejor Y además de todo esto, tiene uno de los mejores quesos mozzarella del mundo Por arriba está completamente cubierta de oro de 24 kilates Y tiene un jabón ibérico que maduraron por muchísimo tiempo Tiene más años que todas las abuelas de nosotros Bueno, en realidad estoy exagerando, pero sí, tiene mucho tiempo Pero ahora, ¿tantos ingredientes lujosos de verdad influirán sobre el sabor de la pizza? Yo no lo sé Habrá que probarlo para saberlo Así que la probé y eso estaba simplemente magnífico Es la mejor pizza que he comido en toda mi vida Esa cosa sabía delicioso Dios mío, está buenísima Era simplemente un poema en tu boca Pero la verdad, para serles sinceros No creo que valga la pena pagar 200 dólares por esto Es una de las mejores pizzas que he comido en mi vida Está muy deliciosa, pero no sé si vale los 200 dólares, la verdad Creo que es demasiado dinero para gastarlo solo en una pizza Pero bueno, creo que así se divierten los ricos Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta